Hay, nadie, mira, una aproximación, 50, 5, pues casi 5, hay 4 tipos de grupos, ¿vale? Tenemos cocodrilos, tenemos serpientes, tenemos lagartos y tenemos tortugas. Las tortugas no las vemos en el show, pero podemos ver los otros grupos de reptiles. Vamos a empezar hablando de los cocodrilos. Lo que tenemos aquí son los cocodrilos de hilo, ¿vale? Son bebés. Tienen solo un año. Yo voy a decir qué va a pasar entre vosotros. Si os hacéis un pequeño hueco, ¿los debo a chistir? Bueno, lo que tenemos es tranquilo, ¿vale? Los cocodrilos son animales progresistas. Son animales que llevan 55 millones viviendo entre nosotros. O sea, el dedo de ese es mordido. Actualmente conocemos 14 especies distintas de coco. Aquí tenemos coco, se lo hace ispar. Estos dichos que siempre tienen muy mala fama pensamos que son malos, que no van a comer. No es así. Son animales de hecho muy sensibles. Tenemos que tratarlos con el mismo cariño, con el mismo respeto.